El gobierno del presidente Trump acató la orden de un juez federal de Brooklyn y restauró por completo DACA, el programa de acción diferida que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que ya está aceptando nuevas peticiones pero advirtió que van a apelar el dictamen del juez. Y buenas noticias para los Dreamers pero también para los beneficiarios del TPS. Y es que escuche esto, el gobierno Trump hace un importante anuncio y esto es lo que debes saber. El gobierno extenderá hasta el 4 de octubre de 2021 el estatus de protección temporal a ciudadanos de El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua, Nepal y Sudán. Esto según un anuncio publicado en la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS. La medida favorece a más de 200.000 salvadoreños, unos 44.000 hondureños y más de 4.500 nicaragüenses. Esta decisión conlleva una extensión automática de la autorización de empleo por lo que no habrá que pedir nuevos permisos. Qué buena noticia.